Tenemos problemas con la bomba, si bien la cisterna está llena pero no tiene fuerza para subir, así que estamos sin agua. Por ese motivo se ha dado el comunicado de que se suspendían las clases por el momento en el turno mañana. Si bien Dios mediante el arreglo se concreta durante el turno mañana, a la tarde ya tendrían clases, pero esto está al pendiente. El viernes a última hora dejamos de tener agua pensando que a lo mejor en el barrio había ocurrido algún hecho, ver que se rompe alguna cañería, pero el sábado cuando vino el personal a hacer algunos arreglos a la institución, constató de que no había agua y la bomba no sirve. De todas maneras, ese mismo día a la mañana, el sábado, se llamó a mantenimiento y bueno, nos dijeron que hoy a la mañana iban a venir. Los docentes trabajan con algunas indicaciones respecto al estudio de alguna bibliografía, así que bueno, ahí estamos.